Música Realmente nos sentimos contentos, estamos próximos a llegar a los 25 años ya de ese servicio tan importante y en que en el día de hoy agradecer a la Ayuntamiento, al Alcalde Municipal por que le ha tocado el almuerzo y la presentación de los grupos folclóricos. Aprovechar para hacer la bendición de la mesa para los alimentos que vamos a ingerir ahora, como decía Ricardo, que es de parte del Ayuntamiento. Dice Señor estos alimentos, que de tu generosidad vamos a tomar para alimentarnos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Buen provecho. Saludando, buen provecho después del almuerzo. Contento de estar aquí año tras año apoyando la semana del envejeciente, donde siempre hemos dicho que nos pasamos toda una vida cuidando a otros sin nunca imaginarnos que luego serán a nosotros que nos van a cuidar. Y qué bueno que encontrar en el hogar Romelia Salas de Barceló, pues una monja y un equipo que trabaja día a día para que ustedes se sientan bien y para prestarles las atenciones. Así que de verdad un aplauso para todo el equipo que va a estar aquí y desean a ustedes que pasen de verdad pues un buen día y que yo les dé mucha salud y mucha vida. Y vamos a bailar y disfrutar, fuerte el aplauso, buena tarde.